Con una inversión superior a un millón de pesos, el gobernador Rafael Moreno Valle realizó la entrega de 230 estímulos económicos para intercambio académico internacional, alumnos emprendedores y de alto desempeño de 55 instituciones de financiamiento público en el Estado. En su discurso, el mandatario cierra el hecho, pues destacó la importancia de reconocer a los hombres y mujeres poblanas que a través de su talento, esfuerzo y dedicación se convierten en ejemplo para otros. Por su parte, el secretario de Educación Pública, Luis Maldonado Venegas, explicó que en esta edición los apoyos oscilan entre los 3.000 y los 26.000 pesos por alumno, por lo que este día se entregaron 169 estímulos a alumnos con mejor desempeño académico, 20 a los ganadores de la Expo Emprende de la Organización Impulsa y 15 a los alumnos del intercambio académico con Alemania. Argumentó que este último acuerdo con Alemania es producto del convenio firmado entre la SEP y el Servicio Alemán de Intercambio Académico con el objetivo de brindar una estancia de estudios de un año en dicha ciudad y, de ser posible, otorgar una pasantía por una empresa de origen europeo a educandos avanzados de ingeniería. Finalmente, Maldonado Venegas agregó que durante el evento también se entregaron 15 apoyos a los alumnos destacados del Programa de Fomento a la Industria Software del Estado de Puebla, 7 estudiantes del Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y Postgrado del Pacífico, mejor conocido como Delfín, y 4 más a estudiantes que realizarán sus prácticas profesionales en el Instituto Federal de Educación de Ciencia y Tecnología de Río Grande del Sur, en Brasil, en la Universidad de León y en la Universidad Politécnica de Valencia, en España, así como en la Universidad de Córdoba, en Colombia. Informo para puntual, Jorge Luis Hernández.